la actriz gaby espino llegó al país como invitada especial de ecuavisa a ella la conocemos desde hace varios años atrás cuando la veíamos en novelas que nos llenaba de intriga con sus historias de amor actualmente protagoniza santa diabla un rol que le exigió mucho este personaje era muy completo no era 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 muy humano y era muy completo tenía un poquito de eso de santa y un poquito de diabla como somos todos los seres humanos actuando en más sabe el diablo conoció a jan carlos canela su actual pareja y padre de su hijo nicolás sin duda hacían una pareja explosiva gabi en algún momento han pensado en carlos y tú protagonizar otra novela no sabes qué pasa que ahorita le está dedicado 100% a la música y por ahora eso es lo que va a ser ya le tendrían que preguntar a él si a ver si va a actuar de nuevo pero por ahora está full con su con su disco que ya sale este mes se dio el asesinato de la actriz mónica speer en venezuela lo que causó gran dolor a gabi por eso afirmó que no volvería a su país esta decisión generó duras críticas en su contra vía twitter sobre esto no se respondió a mí me da risa porque de verdad yo digo algo y entonces lo ponen de un tamaño señores yo soy mamá yo soy mamá yo tengo mi familia tengo mis hijos a mí me da miedo no solamente ir a venezuela me da miedo cualquier ir a cualquier lugar que haya inseguridad le agradezco venezuela todo lo que soy amo mi país amo la gente extraño mi venezuela de siempre extraño mi país lo único que no quiero es que me pase algo le pase algo a mi familia en ecuador es muy admirada su talento y carisma han hecho que muchos la sigan durante años pero que se lleva de nuestro país sabes que me llevo la gente la gente espectacular además no es la primera vez que se portan así de lindo conmigo sino las anteriores veces que he venido este han sido súper especiales y creo que la gente que tiene una calidad humana ecuador increíble no hay mejor regalo para todos entonces que la sonrisa de gabi tiene